Con la muerte de un joven en el barrio El Llano por el sector del seminario el pasado 5 de febrero y un ataque armado el domingo 6 en el barrio 20 de julio que dejó dos heridos, llevó a las autoridades a realizar un consejo de seguridad extraordinario donde se tomaron algunas medidas. Hemos emitido el decreto 014 con el fin de atender priorizadamente unos puntos específicos del municipio, este decreto establece el toque de queda para menores de edad entre las 9 de la noche y las 4 de la mañana, de igual manera establece la prohibición del parrillero hombre en toda la jurisdicción del municipio entre las 9 de la noche y las 4 de la mañana y de igual manera hemos articulado con los comerciantes de la noche el retiro de todo lo que obstruya la visual hacia la parte interna de los locales comerciales en aras de que podamos garantizarle la seguridad ciudadana precisamente a los que salen a disfrutar de un espacio nocturno. Esas son las medidas hasta ahora, no hay restricciones en cuanto al consumo de licor, es decir no hay ley seca y estas medidas se evaluarán en un próximo consejo de seguridad con el ejército nacional, la policía nacional, la secretaría de gobierno y el despacho del señor alcalde. Sabemos y somos conscientes que hay presencia de autodefensas gaitanistas en nuestros municipios y que han venido con el interés de tener un control en general en el suroeste antioqueño, sin embargo por la información que tenemos hasta ahora esto se presenta por digamos unos enfrentamientos históricos que ha habido por el control del microtráfico en el municipio. Las autoridades también desmintieron algunos rumores que están produciendo una zozobra colectiva como lo son los panfletos y fotografía de cuerpos desmembrados las cuales son totalmente falsas. Queremos darle un parte de tranquilidad a la comunidad urraeña respecto a los últimos hechos que se han presentado en el municipio, hemos de informar primero que todo que lo que está circulando de pronto en las redes sociales por parte de algunos malintencionados que a la hora de replicar información falsa como un panfleto que está circulando, como el mismo mutilado, seamos muy responsables de no generar pánico. Se nos siguen presentando hechos pero finalmente de parte de la Policía Nacional y del Ejército Nacional ha habido un gran esfuerzo. La semana pasada capturamos tres presuntos integrantes del grupo armado organizado AGC. Estas personas se desplazaban con algunos panfletos, con alguna documentación de este grupo, además de eso con algunos cartuchos de diferente calibre. Estas tres personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía y esperamos seguir dándole buenos resultados a nuestro municipio en temas de seguridad. En operativos también se han realizado puestos de control, patrullajes y capturas con el apoyo de la Policía y el Ejército Nacional para mantener la seguridad del municipio. Principio